¡Hola! Así que hoy... Amorchitos, estoy súper, súper emocionada porque saben que si hay algo que a mí me encanta ver y hacer videos de eso es sobre los niños de ricos y hemos hecho varios videos, por ejemplo, hicimos sobre la niña mal creada de Beverly Hills, sobre los niños ricos de Dubai, y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre los niños ricos en la escuela. No sé, amorchitos comentenme si en su escuela hay así como que algún niño que es así como que... el niño rico Siento que en ninguna de mis escuelas habían así niños ricos porque no eran escuelas de gente rica Pero no sé, comentenme cómo es la suya. Amorchitos, si les gustó este video no olviden darle deditos arriba y también hacer click ahí abajito para suscribirse al canal. No se olviden también activar la campanita de notificaciones para ser inmediatamente parte del Club de los Super Amorchitos. Ustedes ya los saben, el Club de los Super Amorchitos es la mejor, mejor, mejor familia de todo internet y justamente en este momento, amorchitos, les estoy regalando 4 kids de vuelta a clases y cada uno de esos kids de vuelta a clases incluye un iPhone, así que son 4 iPhones y 4 kids de vuelta a clases Si se lo quieren ganar, lo único que tienen que hacer es ser parte de Club de los Super Amorchitos y ya saben que están suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada y no se olviden también estar resiguiendo por mi Instagram que es arroba mariale, darle me gusta a todas las puntitas que vean por ahí y comentar con el hashtag Club Mar. Pero sí, por ahora vamos a comenzar. Ok amorchitos, este niño fue a la escuela en un Lamborghini tal vez recuerden lo que es un Lamborghini porque en el video donde estábamos hablando de los niños malcriados, una niña se molestó porque le regalaron el Lamborghini del color que no era les voy a dejar el link a ese video para que lo vayan a ver cuando terminen de ver este video pero veamos este niño ah ya va, es que lo fueron a buscar y todo ese show bueno en verdad ese carro está bello ay la mamá lo despide, ah lo van a llevar a la escuela, no sé si que hace si él va, si él viene aquí están los amiguitos, que todos los están viendo como que él es una celebridad porque llegó en ese carro, ay dios mío, esas demasiadas ganas de llamar la atención ajá, aquí viene llegando él y llega como con un escolta llega como el otro carro atrás ajá, pero quien es el caparógrafo de esto quien grabó, porque grabaron muy mal y vienen ya va, mira como todo el mundo está a su alrededor lo están entrevistando le están entrevistando que locura es esta aquí le abren la puerta al niño él se sabe como que es realeza ay, y todo el mundo lo aplaude solo porque tiene este carro no entiendo, no entiendo AMORCITOS siento que parte del problema es culpa nuestra porque, porque la gente está haciendo todo ese show solamente porque ese niño tiene ese carro en serio el carro está super cool pero por eso es que la gente hace así como que se cree en la gran cosa solamente por tener dinero porque uno se queda así como que y no, todos somos exactamente iguales todos somos de carne y hueso, todos vamos hacia el mismo lugar nadie es mejor que nadie por tener más o menos dinero es una cosa demasiado loca para mi es un concepto que me cuesta demasiado entender de como hay personas que en verdad porque no estoy diciendo que este niño se crea mejor de verdad no lo sé, se veía muy feliz pero hay personas que sí que se creen mejores solamente por tener un mejor carro es una cosa demasiado absurda a ver, este niño me decida va a estar recaudando puntos para arreglar una de sus 4 macbooks sin palabras I needed to make a video because something really bad happened ya va y con que esta grabando ese video supongo que lo esta grabando como su iPhone entonces tiene 4 macbooks y también por lo menos un iPhone I got in a fight with my mom because this is the phone I wanted ah Samsung Galaxy S6 Edge Plus y tiene otro teléfono and this is the phone I got Samsung Galaxy S6 ah ah ya va este es el teléfono que quería este es el teléfono que me dieron es el mismo niña hay una diferencia muy drástica entre los dos Ya va, esto tiene que ser una broma, tiene que ser una broma Esta es para enviar mensajes, esta es para recibir mensajes Eso ni siquiera tiene sentido, porque si tú recibes el mensaje aquí Después de ti ir por otro lado a buscar otra laptop para enviar otro mensaje Eso no tiene sentido, y si se te quedan sin batería a momentos diferentes Entonces tú mandas un mensaje y la que recibe los mensajes se te quedó sin batería Entonces nunca vas a poder recibir el mensaje Ah, ah, no La que se rompió es esta, en mi mano La que se rompió creo que es la que, para enviar mensajes Ay, la pobre está incomunicada, pobrecita, entiéndanla Ya va, se le cayó la letra, ¿y cómo se te cayó la letra W? Entonces realmente, realmente, realmente necesito un nuevo MacBook o dinero para fixar esta Y no podemos hacerlo ahora mismo porque estamos realmente en el financiero No puedo, lo único que me puedo hacer es reírme Ok, digamos que la familia de verdad tiene problemas financieros Es que no es necesario arreglarle su laptop Ella tiene otras tres que funcionan perfectamente Solo que ella no le da la... Esto tiene que ser un chiste, es que tiene que ser un chiste Ah, ella tiene cuentas médicas Porque tuvo problemas porque ella misma dañó su laptop Ya, ya, ¿qué es esto? ¿qué es esto, niña? Ya, si ustedes pudieran donar a mí para obtener un nuevo MacBook Entonces sería mucha ayuda Ok, es rápido que la gente le regale dinero Así como que Ustedes denme el dinero porque no es mi culpa Aunque ella tiene... Literalmente se hizo daño en la pata o en la pierna O sea, ¿dónde se lo hizo? No es culpa de ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estamos viendo este mundo? Pobrecita de las personas que vayan a la escuela con esta niña Sin palabras Ok, aquí hay otra persona que la pueden buscar en un Lamborghini No, si, todo el mundo ahí que... ¡Déjame ser tu amigo! ¡Déjame montarme en tu carro! Miren, miren toda esa gente que se quiere montar en ese carro Ya va, no entiendo, ¿para qué hacer tanto show? Si tú tienes tu Lamborghini Tu carro así súper caro, tu cosita, tú lo tienes en tu casa ¿Por qué tú tienes que ir para el colegio con eso? ¿Por qué hay que ir a buscar al niño en la escuela? Porque tú no puedes ir como todas las personas normales Que van caminando, agarran a su niño y se devuelven para su casa ¿Por qué? Porque hay que hacer todo este show Dígame, alguien explíqueme la necesidad Aparte arranque, ya termina de arrancar ¿Por qué no termina de arrancar? Mira, aparte como 5 horas ahí que miren, miren el carro Miren, miren, miren Arranca Todo el mundo anda en la mano a ese niño Seguramente esa gente que ni siquiera le ha hablado en su vida al niño Y ahora sí Sí, vamos a ser mejores amigos No, ves que les estaba haciendo cosas malas No Hey, nice to meet you, shout out Neil Shout out Neil, shout out Neil, let's go Le acabo de decir Qué bien conocerte, ni se conocía Ni se conocía Ay no Me siento genial Arranca pues Así que No termina de arrancar Capaz que está mal Capaz que las finanzas no están tan buenas Aunque se compró el carro caro No estaba muy bueno ese carro Como que tiene problemas en el motor Así que No termina de arrancar Yo no sé, pero mi carrito con el que yo iba para la escuela Gracias a Dios Él solo me dejó botada como No sé, como 5 veces Pero la mayoría del tiempo hacía Y después Ya arrancaba Va a arrancar en retroceso Les dije Les dije que ese carro estaba malo Ven que va para atrás En vez de ir para adelante People think Because we got the car The clothes They say we're like the British Kardashian ¿Por qué habla así? Él dice que él es el Kardashian británico Pero ¿Por qué habla así? ¿Por qué? Qué miedo Qué miedito ¿Qué miedito en la escuela con esta persona? No, siento que yo estoy todo el día así como que No te lo acerques, por favor Ahora creo que tengo como 6 carros Creo que con el nuevo Porsche Sería 7 Sí Ay no, no te olvides del Porsche nuevo Tenemos 7 carros No sé No se te olvide No se te olvide Hay que ir a hacer show en la escuela Con el carro nuevo Casi se nos olvidaba Eso es lo que iba a hacer de nuestra vida Sin hacer show en la escuela El 17 años de Cheshire, England Tiene un total de 7 carros Todos comprobados por él Por sus padres Pero ¿Qué están haciendo esos padres? Dios mío Yo no entiendo El niño tiene 17 años Y les han comprado 7 carros O sea Eso te tiene que dañar la percepción del mundo Jack's most expensive purchase Was a half million pound watch ¡Un reloj! I think the most I spend on clothes Is normally on Balmain Because a lot of people can't buy it Lo prefiero porque la mayoría de las personas No lo pueden comprar Esas que no son plebeños Comprando en Walmart Asco No puedo No puedo No puedo con personas así Obviously I don't have to worry too much About rushing on And the jobs And all that stress I'm able to enjoy myself No me tengo que preocupar por trabajar Es que ni siquiera sé amorcitos Ellos me imagino que cuando están en la escuela Piensan que ellos no tienen que hacer eso Como nosotros las personas normales Porque ellos son súper No sé No sé qué pensarán Las cosas que dicen Es como ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él dice Tener todas estas cosas buenas No es algo que sucede Y ya Esto requiere mucho trabajo Dígame ¿De qué has trabajado niño? ¿Qué has trabajado para tener Un reloj de medio millón de dólares? Explícame Ay, fue mucho trabajo nacer Ay, Dios Estoy exhausto Pasé nueve meses En la panza de mi mamá Uy, qué cansancio Jack loves uploading photos Of his lavish lifestyle To his thousands of followers On Instagram Está en Instagram Dios mío Vamos a buscarlo ¿Cómo es? Jack Watkin ¿Por qué no me sale? No No Supongo que después de que salió esta entrevista Los papás le dijeron Estás eternamente castigado Sin redes sociales Vas a ser como en gordos Sin redes sociales A lot Of people ask me from the link Where's your dignity? Él dice ¿Tú, está tu dignidad? ¿Cómo se te ocurre pedirme dinero? Siento que a sus papás Le deberían decir lo mismo Cuando les pide dinero Así que aunque No te tengo dignidad ¿Por qué no te consiguen un trabajo? Ah, no puedo 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 Ah, siento que mi cerebro Acaba de explotar Amorcito Saben que los amo Porque ustedes querían ver este video Yo lo estoy grabando para ustedes Porque yo estoy sufriendo Estoy así como que Como estos niños Son así No 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 475 ¡Ah! Unos zapatos de 475 libras! O sea, eso es como más de 500 dólares Y esto se ve que es un poco viejo ya PORQUE, PORQUE, PORQUE ELA SE PRESENTA A SU ESCUELA Con unos zapatos de 500 dólares ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? No, sí, desde que nació Le compré a todas las casas caras Ok, ok, bien Esta tía es la tarjeta de crédito Yo sé que eso es una niña Pero esa cara que puso me dio como miedo No quisiera ir a la escuela con ella Puso cara de como de Puso mucha cara de Cristina Y ella dice todas las marcas No le gusta Primark Primark es como una tienda Que vende cosas buenísimas Y las venden descuento A mí me encanta Primark Pero por qué somos así Ya va, señora Usted ni siquiera se ve como que es alguien Así que tiene tanto dinero Como para que la niña sea Ay, no, yo no compro en Primark casco Por qué los crean así Amorcitos, la verdad es que no entiendo esto Pero sí, amorcitos En verdad podríamos seguir viendo Niños ricos en la escuela Por mucho, mucho, mucho tiempo Y siento que ya estoy así como que Ah, me duele el corazón Pero amorcitos, quería tomar esta oportunidad Para decirles que ahorita que van de vuelta a la escuela Sean súper buenos con todos sus compañeros No intenten hacer así como que cosas Para hacerlo sobresalir Para ser mejor que los demás Nadie es mejor que los demás Y en verdad Las personas que sí lo son Son las que son más amables Con todo el mundo Que tratan a todos por igual Que son buena gente Que son buena vibra Así que por favor Sean así con todas las personas En sus clases Eso es lo más, más, más bonito Que van a poder hacer Y cuando ustedes son así Eso es lo que van a recibir de vuelta Así que por favor Envíen mucho amor Para que reciban mucho amor Comentenme igual Porque me encantaría saber Si ha tenido alguna experiencia Con un compañerito O alguna cosa así en las clases Donde ha sido como que No sé Si ha sido un niño rico O si no lo ha sido Como ustedes quieran Comentenmelo ahí abajito Pero sí Muchísimas gracias por mirar Amorcitos Los amo demasiado Nos vemos en el próximo video Besos Chao Chao